Hola Dux, bienvenidos a Tasty, pero ahora no es donde vamos a hacer el último nivel de la antigua Roma. Ay, ojalá que, 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 que nada, pues. O sea, fíjense que cuando lo descargué, yo me pasé este juego en tan solo dos días. Y dirá, tal vez tú no me creas, pero sí. O sea, yo te lo digo, y tú tal vez dijeras, ah, no, yo, yo, yo no te creo, tal vez te lo pasaste en una semana, o yo qué sé. Así, pues, o en un, ay, así, así, pero bueno, lo que sé, es que, o sea, pasé en dos días, pues. En el primero me pasé, o sea, me pasé la edad de los científicos, la edad de los dinosaurios, la edad de, la edad de qué? De la edad de la antigua Egipcia, de la edad de la antigua Roma, de la edad de Japón, y de ahí lo dejé porque ya me llevaba dos mil. Si no, uy, yo lo hubiera, yo lo hubiera terminado en un día, iba a ser, iba a ser récord, pero no pule. Y de ahí, pim, pam, lo hice las tardas y fin, ya, ya lo pasé todo el juego. Es mi historia, es mi origen, es mi yo, como que, es, 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 es una verdadera cosa chula de la vida. Vemos como, ay, siempre fallo. Aunque ya me salí de la masa, como ustedes ya se la saben, ahora tenemos que ir a los pescaditos, bien bonitos, que son bonitos en la vida, ya. Vamos a ver aquí, qué más puede haber. Oigan, oigan, pues, que esto no me gusta casi nada. A ver, ok, crecimos como en tres segundos, o en tres minutos, o en un minuto, pa. What the fuck? Me, me, me duele el brazo. Bueno, capas, esquivando las flechas de las balísticas. Soy el jefe de los jefes. No me intentes, pues. Soy el jefe de los jefes. Aunque sí, mejor ni te lo cuento, porque tal vez no me entiendas de lo que digo. Jefe de los jefes Es como que hay un jefe de oficina Y que de ahí Pues se convierte Ni siquiera con eso Ya olvidé lo que dije Hay que concentrarnos en que En que nada Bueno, ya podemos hablar todo Ya, ya solo era un minuto De silencio ¿Se volvió aquí? No, nada más porque Porque sí Nada más porque yo no quería hablar Porque me duele la boca La boca Me duele, entonces por eso dije Si estoy hablando como si Solo en un segundo Digo como ocho mil palabras Pues es mejor Que me esperen como veinte mil años Para que Para que pueda hacer Realidad mi sueño Que es ser youtuber Lo que sé ¿Qué es esto? A ver Me como estas balísticas Como si nada Me como 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 un zig zag Sexo Oh Ya me puedo comer las Ya me puedo comer las casas O sea Apuesten ahorita ¿Qué crees que me los como? No sé O sea Ahorita me apuesten Entonces Si estás con un amigo Apuesten un churro Una galleta Dinerito Lo que sé Y díganme que Y así Díganme que ¿Qué será? Entonces Me van a poner En los comentarios Entonces Lo que sea Yo voy a decir ¿Qué es? Y ya Y es el coliseo Pues Bueno Ya sabes Que es un coliseo ¿Verdad? ¿Sabes que es un coliseo? También déjame En los comentarios Porque realmente Un coliseo Es como una serie De Donde pelean como gallos Y Ya Centoreadas Así Es lo único que sé Si quieres Pues Vete a la Google Y ve más información De los coliseos Es mi consejo Tal vez no funcione De tanto Pero ya Ahorita ya me Ok Con esto Ya A eso Estamos listos Para comerlo En 3 2 1 A ver Este El doctor Dice Que soy el doctor Chimpancé Este Dice Que no sabe nada Aquí Aquí Está pegando Los resultados Aquí estamos Nosotros Ahí en la idea Haciendo estragos Mayores Y aquí Básicamente Estamos Como en 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 Japón Allí Estamos Creo que Son como Estrellas Ninjas Bueno También Comimos Muchas Cosas Pero hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Suscribanse Denle like Y adiós Y adiós